bueno el juego está totalmente roto ahora mismo y la verdad que es que es muy difícil jugar porque no sabes si atacar o defender si defiendes para atacar te cuesta la vida y si atacas para defender te cuesta la vida o sea te deja un hueco por todas partes he hecho una formación que es para controlar el partido y un término medio vale para atacar cómodos y defender cómodos una vez que tú pierdas y el rival estaréis notando que mucha gente juega con repliegue o muy metido atrás es más fácil marcarle gol de lo que parece vale esta semana traeré un par de vídeos de cómo atacar actualmente he descubierto un par de cositas en el juego que me va muy bien una sala bien pro player y probé yo hacerla y me salió a la primera digo esto es muy fácil demasiado fácil y para defender también han cambiado los mecanismos que tengo que hacer el vídeo de la defensa ya estaba hecho pero como cambiaron el gameplay del juego entero no tenía sentido porque ya la mitad de las cosas no funcionaban vale o sea la mitad de las cosas in game no funcionaba digo para qué voy a traer esto si ya no funciona así que vamos con la formación en este caso vamos a volver con la 4 2 3 1 para la gente que no lo haya visto no le des para traer vídeo 4 2 3 1 esta táctica parece que la han vuelto a equilibrar y para una táctica equilibrada tanto en ataque como en defensa vamos a utilizar las que vienen muy bien la táctica en concreto es una formación con dos centros campistas defensivos y vamos a dominar el juego vamos a atacar rápido si queremos avanzar adelante tirando con el e1 pero para defender vamos a ser más sólidos eso es bastante bueno se agradece a esta altura de juego vale ha cambiado muchísimo todo tanto de movilidad tema pases regates ya habéis visto que es que ha cambiado el juego una barbaridad los primeros partidos me costaba hasta trabajo ganar digo que ha pasado aquí anchura 45 profundidad 46 hemos vuelto a menos de 50 antes estaba funcionando la profundidad alta pero ahora es que te dejan unos huecos en defensa atrás y te atacan muy bien por el centro por banda prácticamente el peligro si defiendes medianamente normal no te cuesta tanto trabajo vale pero ahora mismo para el centro como deje una filtración si no es gol es casi gol entonces hemos vuelto a 45 en anchura y a profundidad 46 plan de juego construcción lenta no queremos que los jugadores se vayan a lo loco queremos saber el equipo cómo está y si lo volvemos loco que sea nosotros manualmente vale entonces vamos a ponerle construcción lenta creación de oportunidades de marque en ataque porque queremos movilidad dentro del desorden de un ataque queremos hacer una construcción lenta y complementa muy bien en anchura 60 ya sabéis que la 4 231 tiene tres centrocampistas ofensivos que van a ser los que van a atacar junto al delantero vamos a atacar con cuatro vamos a defender con seis y lo que vamos a hacer es tener una anchura de 60 para que estén abrir abierto un poco más ahuecado y opciones de pase que no sea un pase para no avanzar sino lo que queremos es ir dejando un poquito de hueco para generar espacio si no no tiene sentido vale no vamos a aguantar y aguantar la pelota el futbolista en el área vamos a poner siete esto por desmarque en ataque nos va a dar al final una movilidad que vamos a tener siempre dos jugadores dentro del área ofreciendo pase esto para dar pases de la muerte o incluso pases de primera para marcar goles o incluso hacen un regate lo que sea dependiendo tu forma de jugar viene muy bien y en instrucciones individuales pues cambia un poquito la cosa porque cambia un poquito porque en el portero ahora en equilibrado porque las vaselinas entran solas incluso el portero aunque esté bien colocada la tiro una vaselina y entra no tiene sentido no me gusta eso nada en defensa no vamos a tocar nada y los laterales vamos a ponerle quedarse atrás al atacar intercepciones conservadoras y avances la gente que no tenga el juego en español fijaros las opciones vale aquí abajo tenemos tres fijaros la que pongo pues mucha gente me dice el latino es tal en yo lo tengo en inglés fijaros la opción de abajo y hasta vale quedarse atrás lo de car intercepciones conversa conservadora conversador iba a decir y avance esto que va a ser que el lateral no va a salir de su posición a intentar cortar ya habéis visto muchas veces que si el extremo del otro equipo entra en ataque e intenta dar un pase como que el lateral intenta cortarlo hace una pared y automáticamente está solo contra el central esto lo hace regular un poco y evitarlo vale tiene que ver muy claro para que se lance por el balón y el lateral izquierdo igual quedarse atrás al atacar conservadora y avance el centro del campo van también los dos iguales cortar línea de pase quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro no queremos dejar hueco en el centro las bandas nos importan poco la vamos a tener bien cubiertas pero no queremos dejar en el centro ni un hueco y cortar línea de pase lo han vuelto a chitar yo antes lo ponía en un jugador ahora lo pongo los dos están los dos iguales tanto si atacan los dos como defiende los dos lo que sea el jugador que pongáis aquí cortar línea de pase siempre recomiendo poner uno puro de que defienda y el otro pues un poco box to box que ataque y defienda y vaya a ver cómo se pone entre la altura de la defensa y el jugador centrocampista ofensivo e intenta cómo tapar el pase mientras eso te permite a ti defender manualmente incluso pulsar el re uno para que la máquina ataque y le haga como una doble presión pero siempre que no sea tu central eso ya lo explicaré en el vídeo de cómo defender porque si no la vamos a liar y vamos a descolocar todo el equipo entero extremo bajar a defender y entrar al remate y el otro igual bajar a defender y entrar al remate es que he intentado poner más cositas a mí los extremos siempre me gusta darle mucho uso pero así está muy bien y si le ponemos algo más diferente empiezan como a hacer cosas que no deben vale y recordar que son mco realmente neymar que es el que está aquí de mp de mp media punta mco central llámelo como quiera segundo delantero falso 9 libertad de libertad de movimiento y el delantero quedarse atrás al atacar o sea quedarse en el centro y quedarse arriba vale quedarse en el centro y quedarse arriba y aquí ataque mixto y puedes ponerlo desmarcarse pero va a notar como que el equipo rival se va a encerrar más de la cuenta si eres muy de skill tienes muchas skills por le desmarcarse y si eres más de tener un levanto que un jugador así contundente por el ataque mixto para que genere un poquito de espacio vale la táctica está muy rota normalmente pongo ejemplo de cómo funciona y eso bueno voy a poner un par de ejemplos vale voy a poner un par de ejemplo aquí para ver cómo funciona la táctica in-game y a ver qué os parece ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.